Para sumar o para restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal, primero sería 8 por 9, 72, baja el menos, ahora esta diagonal, 5 por 1, 5, y ahora los que están abajo, 5 por 9, 45. Listo, ahora vamos a restar en la parte de arriba, 72 menos 5 es 67, y con el 45 de abajo se podrán simplificar, no verdad, porque no se dividen ambos entre un mismo número, por ejemplo, 45 se podría dividir entre 3 o entre 5, pero 67 entre esos números no, por eso ahí termina. Gracias.